...fabricaron, ahora nos van a contar cómo, ya están comercializando un fertilizante natural que está dando muy buen resultado. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bueno, por una cuestión de espacio físico, hay gente que nos quedó afuera. ¿Quiénes están? Un chico más. ¿Quién? Ignacio Gilabro. Ignacio Gilabro. ¿Y quién acompañaba? Nuestra profe. ¿Quién? La profe. La profe, ¿qué se llama? Inés Abram. Inés Abram. Profesora de... De todo. De todo. Del área de química, también hace sectoría. Encargado de laboratorios. De todo. De todo, de todo. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo empezaron a elaborar este fertilizante? Comenzó en el año de sexto, estamos en la Técnica 2, como proyecto... Y son siete años en la Técnica. Sí, siete años. Comenzó como proyecto de investigación, teníamos que elegir algo relacionado con la química y empezar a investigarlo. Y decidimos, mediante un PDF que consiguió Ignacio Gilabro, de biofertilizantes. Y empezamos a investigarlo el primer año. Toda agricultura orgánica era. Todo eso. Claro, agricultura orgánica, estamos hablando de biofertilizantes, nada que no sea natural. Claro. Todo natural. Todo natural. ¿Y cómo empezaron? Empezamos a investigar. Para empezar nos dividimos el PDF, que eran cuatro capítulos, uno cada uno. Y nos llamó mucho la atención. Y a mí me había tocado lo que era el área de los biopreparados. Ahí yo me había tocado el bocachi. ¿Qué cosa? Otro tipo de biopreparados. Otro fertilizante que se hacía a pases de arroz, a cáscara de arroz y todo eso, pero eso mucho no nos interesó. No interesó lo que sean estos biopreparados, porque todas las materias primas están en esta región. En la región vivimos en una región agroganadera, en la cual tenemos todas las materias primas a nuestro alcance. Y a un costo muy barato. Muy barato. Entre ellas la harina de roca, que tenemos en la sierra de acá. ¿Harina de roca? Roca molida. Roca molida, por eso, claro. Aporta mucho minerales. Ajá. Bueno, ¿qué otras cosas tiene? La materia fecal de la vaca, fundamental. Ajá. De ahí potenciamos una bacteria, que la estamos analizando cada vez más, se llama Bacillus subtilis, pero bueno, no es una bacteria fácil, pero estamos haciendo lo que podemos, analizando lo que está en nuestro alcance. ¿Puedes decir para potenciarla? No, para saber un poco más de ella, no para potenciarla. Tiene tantas cosas que aporta mucho al fertilizante. Aporta resistencia a temperaturas, aporta... Antifúngico. Antifúngico. O sea, no deja que crezcan hongos. Esa bacteria tiene todas esas propiedades. Ajá. Aparte, después tenés nitrógeno, fósforo, potasio, microorganismos vivos, levaduras, ácidos orgánicos... ¿Todo eso le ponen ustedes? No, todo eso se hace ahí. Nosotros ponemos la materia prima y el tiempo hace lo suyo. Ah, correcto. O sea, ¿qué es la bacteria o todo el compuesto que va generando eso? Todo el compuesto que tiene dentro, creo. Claro, es a partir de una fermentación. Nosotros lo que tenemos son... Fermentadores son de 200 litros y bueno, y ahí mezclamos, hacemos la mezcla de las materias primas y esperamos, depende de la temperatura. Nosotros pusimos a fermentar antes de vacaciones de invierno y bueno, con la temperatura baja estuvimos tres meses esperando. Pero lo normal o lo... La temperatura ideal... Claro, lo ideal sería 35-40 grados, que ahí sí sería un mes, más o menos. Correcto. ¿Y cómo saben cuándo está? Y eso... Perdonen las preguntas tan básicas. Para comenzar a saber el olor. Para darte cuenta de que ya vas a tener una buena fermentación, es ver la calidad de la materia prima. Una vez que tenés en cuenta la calidad de la materia prima, si sale algo mal, es por cuestión tuya. Pero si la materia prima está en mal estado, no te sorprendas si vas a tener una mala fermentación. Claro. Y una vez que eso esté fermentado, está listo ya para... Para el uso. Para el uso. Hay que hacer un último proceso, que es el filtrado, pero es feo. Pero, sí, sería separar lo que decanta, la materia fecal que decanta, de lo líquido, que sería lo que nosotros comercializamos. El líquido es lo que usted utiliza, exactamente. Y tenemos tres subproductos. Está lo que sería eso que decanta, que se puede usar como sustrato. ¿Por qué? Porque posee las bacterias, los microorganismos, nitrógenos, fósforo y potasio. Posee todo lo que necesita una planta. Y también, la otra vuelta, descubrimos en la feria de ciencias que se hizo en la escuela número uno, que tenemos un tercer subproducto, que es el carbonato de calcio. Lo podemos hacer... La fermentación libera dióxido de carbono y metano. El dióxido de carbono lo podemos hacer reaccionar y obtenemos carbonato de calcio. Se usa como alimento para las gallinas. Como alimento. Ah, mira vos. Alimento para las gallinas. Encontramos un subproducto nuevo. ¿Cómo surgió eso? Y estábamos en la feria y nos estaba evaluando un veterinario. Y nos preguntó cómo comprobamos la presencia de dióxido de carbono. Y nosotros le contestamos que lo hicimos reaccionar con agua de cal. Y dice, ah, pero ¿y qué forman? Carbonato de calcio lo hicimos. ¿Y saben qué es eso? No, no sabemos. Alimento para las gallinas. Qué bello. Qué lindo. Cómo la ciencia se va retroalimentando, ¿no? Cómo van surgiendo cosas. Bien trabajado y... ¿Les abre la cabeza a ustedes estas cosas? Sí, sí. Aprendimos a emprender. Ajá. Bueno, cuéntenme de eso. Porque bueno, me contaron cómo llegaron al producto. Ahora, como emprendedores, ¿cómo trabajaron? Porque me parece básico y qué bueno que desde la escuela técnica se esté fomentando esto, ¿no? Empezamos a emprender primero pagando la ley de piso, empezando tocando puertas, haciendo publicidad, vendiendo a los conocidos. Y después a Ignacio Gellaber se le ocurrió la idea de New Web Marketing. Es el futuro. O sea, cómo se va a vender en el futuro. Uno no va a hacer todo por Internet. A nuestro futuro es hacer una base de datos en Internet, la página, cargar los datos y que ahí no... tener vendedores. En New Web Marketing se basa de tener uno, dos, tres, cuatro cabezales que ellos encarnan de tener su propio grupo y ellos vendan. Nosotros solamente producimos y ellos tenemos, son ellos. Cada uno se encarga de... Es más que nada también para publicidad, porque esas cinco personas van a conocer a cada una más gente y ahí se va promocionando el producto. El mejor marketing es boca en boca. Claro. ¿Cómo es la presentación del producto? ¿Es un envase de cuánto? De 500 mililitros. 500 mililitros. Igual vamos a comercializar en campos, porque no somos menos que un agroquímico. Yo creo que incluso somos más que un agroquímico. Bueno, hoy por hoy se valora mucho, ¿no? El tema de tu fertilizante natural. Y los campos son medio cerrados esas cosas, les va a costar. Pero una vez que prueben y que uno solo se dé cuenta de que es mucho más viable que cualquier otro agroquímico... Hoy hay establecimientos agropecuarios, supongo que lo saben, y si no, por ahí es un aporte, que utilizan solamente agroquímicos naturales. Tandil mismo en el partido de Tandil. Así que por ahí se puede arrancar por ahí. Es interesante esto. Pero aparte, con la garra y... ¿Cómo le ponen ustedes, no? Todo lo que hay que poner. Sí, sí. Como emprendedores que son. Sí. Como emprendedores. ¿Cuánto vale el envase? Primero, el medio litro. ¿Para qué te sirve? ¿Para un jardín? ¿Para una maceta? Cuéntenme lo básico. Para cualquier tipo de planta, porque actúa generalmente sobre el suelo, aportándole los microorganismos vivos y... Rinde un buen alimento a la planta. Es como... es un ser vivo. Al tener un buen alimento va a estar fuerte, va a estar saludable, no va a estar débil. Rinde 25 litros, más o menos. Ah, ¿ese medio litro? Rinde 25 litros. Se diluye 3 tapas o 25 o 30 litros por cada litro de agua y se aplica cada 10 días. Rinde 25 litros y aproximadamente 3 meses. Bien, directamente sobre la planta. La tierra. Sobre la tierra. No hay riesgo de sobrefertilización. Uno si le pone fertilizante de más, no se te va a quemar. Claro, como pasa con el fertilizante... También puro, así concentrado como viene, tampoco no pasa nada. Qué interesante, chicos. ¿Cuánto cuesta el medio litro? 200. 200 pesos. Bien. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo lo encuentra la gente? Porque en las redes sociales es que están. Sí, me sorprende mucho. En Facebook e Instagram, como Biocuro. ¿Cómo se llama? Biocuro. Biocuro. ¿Estaba recién? Curo. Biocuno. Está bien. Ahí como está en gráfica, está bien. Busquen Biocuno en Facebook, en las redes sociales y ahí van a encontrarse con los chicos. ¿Esto lo hacen en la misma escuela o ya lo han trasladado a alguna casa? Está en el fondo de mi casa. En el fondo de tu casa. La producción. ¿Contento con mi mamá? La abuela. La abuela se la jugó, puso el lote. Qué grande la abuela. Sí, la parte de atrás usted dijo la abuela. A ver, es parte accionista me imagino. No, no, ella cocina. Ella cocina. O sea que le agrega valor a lo que ustedes hacen. La verdad que la ayuda de la familia fue fundamental. Las primeras inversiones las hicieron ellos. Sí. No teníamos nosotros donde sacar plata, las hicieron ellas las inversiones. Para los envases, etiquetas y todo eso. Y el día que producimos, comemos guiso. Bien, la abuela ahí que se llama como... Nora. Nora. Nora Arguello. Nora Arguello. Nora. Saludo. Parece que el guiso te sale muy bien. Con la garra que tienen los pibes. No, impresionante. Me encantó esta nota. Me encantó. Busquen ahí Biocuno. Van a las redes sociales. Fertilizante natural, señora, para la quinta, para las flores, para todo. Para el jardín, para todo. Para todo. ¿Alguien más que quieran agradecer, chicos? Porque, bueno... Hay mucha gente. Los docentes, gente del colegio, en fin, lo que ustedes quieran. Un saludo a Ana Vázquez, a Jessica Rojo, a Laura Mallard, va a quedar mucha gente. Sepan disculpar. El cuerpo de la escuela nos ha ayudado muchísimo. Poner a nombrar persona por persona no terminas más. Después de otras instituciones, como Unicent, hace poco hicimos análisis de Betec, ver las bacterias patógenas. Porque al poseer bandera fecal de vaca dijimos, ojo, capaz que estamos vendiendo el Chirichacori. Y ahí nos asustamos un poquito, hicimos el análisis ese con la facultad y dio negativo en todo. No tenemos ninguna bacteria patógena. ¡Qué va! Sí, sí, lo festejamos ahí. Sí, sí. ¿Qué va? Sí, porque claro, era un riesgo importante. Era un riesgo que no habíamos tenido en cuenta y que cuando nos dimos cuenta dijimos, uy, puede ser que nos estemos mandando un moco. Claro. Y hicimos el análisis y negativo, pero cero, cero, cero. O sea, que el proceso elimina también la bacteria, que es muy común que esté en la materia fecal del vacuno. Y ahora estamos viendo por qué se muere la bacteria esa. Estamos en la facultad. Con él fuimos a la facultad. ¿Ibas a decir algo más? Sí, que nos sorprendimos cuando hicimos el plaqueo, la siembra de las bacterias de la muestra. Porque nosotros dijimos, bueno, va a crecer de todo al ser materia fecal. Y la verdad, muy pocas cosas, muy pocas colonias se veían en la placa. Colonias patógenas. Exactamente. Colonias patógenas tiene como un puntito negro y no había. ¿Se dan cuenta si descubren por qué se muere esa bacteria lo que puede pasar? ¿Cómo? ¿Por qué se muere? Si descubren por qué se muere, digamos, por qué desaparece esa bacteria, que hoy por hoy, bueno, en la Universidad de Tandil, y se está estudiando en el mundo, una bacteria que ha provocado muchísimas muertes. El otro día estuvimos hablando acá de ese tema, con gente que está divulgando la cuestión. Digo, lo importante que sería si llegan a descubrir ustedes por qué. No habría que... estamos en proceso de investigación. O sea, para empezar, que no vendemos ninguna bacteria patógena, es un buen avance. ¿Ese es el patio de la abuela Nora? Sí. Ese es el patio de la abuela Nora. Qué grande. Qué bueno. Ahí fue cuando pusimos a fermentar. Sí, fue la primera fermentación. La primera fermentación. Impresionada, impresionada. Bueno, los felicito, chicos. Muchas gracias. La verdad que hacen un gran trabajo. ¿Hay algún mensaje por ahí, Ceci? Hay muchos mensajes. Los voy a resumir todos felicitando el ímpetu, el empuje, y sobre todo el hecho de destacar que los jóvenes hacen cosas maravillosas. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias también Fernando Núñez, productor de otro programa, que sigue trabajando para la ciudad esta semana. Muchas gracias. Chicos, felicitaciones. Y nos siguen contando, manténganos al tanto de cómo va el tema. Felicitaciones a ustedes, a los docentes, y al resto de los compañeros que, bueno, mucho trabajan. Nos vamos a ir agradeciendo a la farmacia Traverso, que cuida nuestra piel. No se vayan, que en un ratito está la gente de la OMI. Vamos a estar charlando de varios temas que tienen que ver con la oficina de defensa del consumidor. Está la doctora Maripas y dos, que conocemos. Pausa. Gracias.